Padre, yo aloro un humillo. Y nos quedamos parcos y alejados, mirándonos las manos dadas vueltas sobre la mesa, como sumergidas levemente en el barro del estanque o una boca enterrada hasta el paladar. Aproximadamente mañana secarán los frutos los mosquitos, comienzan a sobrevolar haciendo gestos con los dibujos de su trayectoria, más hambrientos, más sucios conforme más pequeños, y sus alas casi no se ven. El dinero nos cagó, nos cagó un orificio fetal entre los hombros, ahí colocamos, intercambiándolos, nuestros ojos. Los tuyos suben aleteando por mi traquea, los míos señalan hacia adentro los restos, un tenedor recoge las migajas, las tintas remojadas de los envases con la saliva. En las redes de la casa los árboles se deshojan como remolinos. La boca será el hogar de los hombres santos, igual a lo en tu color, no en la tarima del mercado, no en la feria de los preceptores para los notables de la hora. La boca será quebrada, pero será la reina de su terciopelo, de su arrastre, con la caballería de los garzones tomándole el pico, con sus cabezas indiferentes amarillean el horizonte. No, yo estoy tras la vida, contra la ciudad del lago. Tú sabes que vinieron a fundar la ciudad y la estico en la puerta, porque hay un muro y es mi horizonte, cambiando de postura y pobreza. Tú sabes como miente ciudad, que será la única y una tregua larga de abundancia, no a nacer sino en la calzada oscura del oliviano, que hurta la guerra un papel gastado con que cubrirse el calor. La boca será el reino, la alabanza, la disolución de los pequeños cuerpos fluidos materiales, navegarán el mismo surco en un mismo golpe largo. ¡Ave, ciudad!